Hola a todos, bienvenidos a Ana Eva Luna Vlogs, espero que estén muy bien, yo la estoy, aunque no me vea bien Es que estoy messy, como el día, pero estoy muy bien, la verdad estoy bien, es que estoy muy cómoda en mi casa Hoy estoy libre y como que, pues no sé, estoy muy chilling, estoy muy relax Hice yoga hoy, the way, estoy como que... y se me nota, no importa El punto no soy yo, hoy vamos a hacer un video donde les voy a mostrar como hacer buba tea Es una bebida oriental, realmente no sé mucho del tema, pero he visto que ha tenido mucho auge durante este tiempo Y pues me di la tarea de comprar un kit de buba tea, les voy a mostrar Este es el kit que compré, se llama Taiwan Brown Sugar Bubble Tea Y les voy a mostrar como se hace, realmente, es hasta un review de la misma marca, así que vamos a hacerlo todo ahí Este kit está muy cool, la caja me gusta mucho Esto yo lo compré en Amazon, la verdad no me acuerdo, no sé cuánto me costó Pero se los voy a poner por ahí en alguna información Y pues sí, vamos a empezar con el video, quiero hacerme un buba tea y tengo ganas Así que pues vamos a... vamos a empezar Pensé que estaría bien mostrarles como que todo antes de... así que sí, este es el kit como tal, como les dije en Amazon Les voy a mostrar todo lo que traen Bien, aquí viene un set de sorbetos Estos son los bubas, como tal Esto es Y aquí está la mezcla La mezcla con la que vamos a hacer la bebida Así que, nada Vamos a empezar Básicamente lo que esto dice es que tenemos que calentar esto Dejarlo hirviendo, bueno, así en el paquete hasta que hierva Para activarlos, entiendo yo Este, puedes hacerlo en el microondas O donde tú quieras realmente Entonces, básicamente vamos a calentar agua Vamos a mezclar esto Vamos a tener esto hirviendo Y ya cuando esté todo ready, lo vamos a mezclar con hielo Y ya, creo, ¿verdad? Nada, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, este buba tea ya está listo Está muy bonito, realmente Me gusta mucho ¡Entra! Un momento Es que, interferencia en el video Un momento, por favor Disculpan la interferencia Ya volví Le estaba tomando en cuenta que el sorbeto es así tan grande Para que los bubas, este, ¿verdad? Este, pues, te los puedas comer No entiendo, beber, no sé Así que vamos a probar ¿Sabe? Bueno, dice el sugar brown bubble tea So, yo entiendo que se supone que sepa eso Pero tiene un sabor diferente Un distictivo No sé si es porque es asiático Y yo soy de acá, por igual, no sé Pero no está mal Está un poquito aguado Quizás yo le eché mucha agua No sé Pero está rico No es la gran cosa, pero está bien ¿Quieres probar? Sí Se lo di a probar a alguien más Y me dice que está como aguado Quizás fui yo, ¿verdad? No sé ¿En serio? So, nada Este, gracias por ver el video Espero que les guste Espero que lo puedan intentar Como les dije Esto lo compré en Amazon El kit completo Vienen muchos más Pero yo compré este, no sé Me interesó Así que nada Espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse, por favor, al canal Si no están suscritos todavía Y pues nada Los quiero mucho Bye